Hola, qué tal, amigas y amigos de Mesa Cuadrada. Es un placer saludarlos. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta emisión más con temas a destacar por el beneficio y el futuro de nuestro país. En esta ocasión tenemos de invitada a la licenciada Verónica Orendain de Los Santos. Ella es directora general de Industrias Pesadas y Altas Tecnologías de la Secretaría de Economía. Licenciada, gracias por estar con nosotros en esta mesa cuadrada donde hablaremos de la industria aeronáutica en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y me encantará platicar con ustedes del tema. Para nosotros será un placer y por supuesto presento a Verónica Ortiz. Verónica, muy buenas noches. Gracias, bienvenida. Gracias. Y a Pepe, Pepe Ureña. Buenas noches. Un placer saludarte. Muy buenas noches. Tendremos en vía telefónica a Luis Carlos, vía Skype, vía Skype estará el doctor Oliva desde Londres también para hablar de esta importante industria en México. Licenciada, primeramente vamos a hablar de esta industria. ¿Cuál es la radiografía de la industria aeronáutica en México? ¿Cuántos años lleva? ¿En qué estados se está desarrollando y qué impacto económico está teniendo esta industria para nuestro país? Sí, muy bien. Es una industria relativamente reciente en nuestro país, no obstante, bastante dinámica, como lo entendemos en la Secretaría, en virtud de que tiene crecimientos de tanto de producción como de empleo, como de número de empresas y por consiguiente la inversión que estamos recibiendo por encima del promedio y de la media que tenemos en otros sectores o de la media nacional, como lo podríamos entender. Es una industria que naturalmente se dio por una relación geográfica en el norte de nuestro país. Empresas establecidas en el sur de Estados Unidos, que son proveedoras de partes y componentes y también de servicios para la industria terminal, que es la que conocemos, la que termina entregando un bien final, que es conocido como la aeronave, puede ser un avión, un helicóptero. Se establecen en el sur de Estados Unidos y tienen una relación casi natural geográfica con las empresas del norte del país. Estamos hablando de que empresas establecidas en el estado de Baja California, de Chihuahua, Sonora, Nuevo León, por muchos años tuvieron actividades comerciales y de manufactura muy relevantes. Pero no va a ser sino hasta pasados los años 2000, 2004, 2005, que México se convierte en un centro o un destino atractivo para nuevas inversiones. Estas nuevas inversiones básicamente empiezan a salir de esta área geográfica fronteriza y empiezan a establecerse en otras regiones de nuestro país. Un ejemplo muy claro de ello es el estado de Querétaro que conocemos como un estado bastante exitoso con empresas emblemáticas en que en muy poco tiempo, estamos hablando de una decena de años, han estado creciendo de manera muy activa en esa región y conectándose por supuesto con otras empresas establecidas en el país. Por otro lado, también tenemos, más allá de la manufactura, actividades de mantenimiento y de reparación, en donde México se vuelve un jugador muy importante porque tenemos una gran pericia en el capital humano y en el talento. Tenemos un muy buen conocimiento de los servicios que hay que dar y por supuesto somos muy competitivos con relación en costos, por decirlo de esa manera, con otros países en donde también se está brindando. Y cercanía. Y cercanía geográfica, por supuesto. Y por último, la actividad quizá de mayor valor agregado en este sector es los servicios de ingeniería. El diseño y las aportaciones de servicios de ingeniería en México han estado creciendo de manera relevante, es decir, de las 50 mil o 55 mil personas que están empleadas en este segmento, en este subsector. tenemos que los servicios de ingeniería representan ya un 15% del empleo en México y hay centros de ingeniería de suma relevancia tanto en el norte del país como en el centro. Entonces, aportando gran servicio de valor en donde México se posiciona con talento muy particular porque tenemos experiencia incluso de otros sectores que lo alimentan como puede ser a veces el sector automotriz. Pues ahí está una primera radiografía, Verónica, por favor. Justamente a mí lo que me llama mucho la atención es esta última parte que mencionas, Verónica, porque el impacto que ha tenido el desarrollo de la industria aeroespacial va más allá del impacto económico, es decir, simplemente en este intercambio de bienes y la manufactura que se hace aquí en México en dos áreas y que me gustaría que hablaras. Una justamente en el impacto en el tema educativo, es decir, de lo que genera de necesidades, sobre todo en el tema de ingeniería y me parece que es muy importante la parte de desarrollo de estas ya carreras especializadas, enfocadas, que justamente se dan en zonas de Querétaro, en el Bajío, que son de una alta especialización a la cual tenemos justamente el capital humano como para proveerlos y que se están enfocando en las necesidades de esta industria. Y la otra, el desarrollo de proveedores, exactamente, que ya no nada más es recibir los insumos y los componentes que mencionabas y aquí simplemente maquilarlos, sino que ya hay un desarrollo de proveedores dentro del propio, digamos, de todo nuestro país y en las áreas geográficas ahí aledañas, que me parece que hace una derrama también como secundaria, una derivada, que es muy importante. Bueno, quisiera responder primero la parte del capital humano y el recurso, que es verdaderamente importante, creo, entender cómo desde el punto de vista de los gobiernos estatales y federal se han llevado a cabo, creo, esfuerzos muy ordenados y en sintonía con la industria. Hay que recordar que en México hay una experiencia de ingeniería aeronáutica de mucho tiempo. El Politécnico Nacional recientemente acaba de cumplir un importante ciclo en donde ingenieros aeronáuticos han sido educados en las aulas del Politécnico. Entonces, y que a su vez ha generado un semillero creo muy importante. Luego vienen los esfuerzos, eso es a nivel de ingeniería y entendemos de licenciatura. Luego viene el otro segmento de formación que es muy importante también y que la industria lo necesita, que es el técnico medio y técnico superior. Entonces, allí teníamos un poco de menos, de menor experiencia, por decirlo de esa manera. Y tuvimos que ser muy proactivos y creo que ha dado muy buenos resultados, generando esta transferencia de conocimiento de países, tomando las mejores prácticas en países. Como Alemania, ¿no? Y Canadá también es un buen ejemplo. En donde el técnico medio es una parte fundamental del engranaje industrial y que no hay que perderlo de vista. Y que tiene todo el mérito técnico y educativo de una licenciatura. Y creo que esa parte es también muy importante y hay que resaltarla. Además del hecho de que permite la incorporación al mercado laboral formal de jóvenes, que es donde creo que tenemos una gran ventaja, a una edad temprana en donde pueden tener entrenamiento de calidad y luego pueden decidir complementar su vida académica con estudios posteriores. Entonces, creo que nos da a todos una plataforma de beneficios específicos en un segmento en donde teníamos muy poca experiencia. Y que a lo largo de, que les gusta, 10 años, hemos dado señales de ser capaces de formar capital humano de gran valor, muy demandados por parte de la industria, con mucha pertinencia y muy de la mano, tanto desde el momento en que nacen las iniciativas de formación como con la incorporación al mercado laboral. Entonces, creo que eso es un buen ejemplo de un caso de éxito. Y me atrevo a decir que no solamente en el Bajío, también en el norte del país, las entidades académicas han hecho un gran esfuerzo por entender cómo hacer este acompañamiento con la industria y también entender cómo generar la pertinencia adecuada. Yo creo que eso es fundamental en tener el talento y el recurso humano adecuado en el momento adecuado. Es muy interesante desarrollar, subrayar este crecimiento en materia educativa. Destaca usted el funcionamiento del Politécnico Nacional como una de las escuelas vanguardias en esta industria y creo que es muy importante porque nos posicionamos como un país justamente ordenado y en coordinación con instituciones públicas, los estados, pero también la academia, que es fundamental. Si nos lo permiten, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar más sobre este tema. Continuamos contigo, Pepe, en cuanto regresemos de este corte. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con la licenciada Verónica Orendain de Los Santos, directora general de Industrias Pesadas y Alta Tecnología de la Secretaría de Economía. Estamos hablando sobre la industria aeronáutica. Pepe, te paso el micrófono para que comentes tus ideas y preguntas. Bien, preguntas. Nada más. Oiga, ¿en qué nivel estamos en la escala mundial? ¿Cuánto representa nuestro mercado? ¿Qué tipo de insumos se producen en México? Y la otra, adelante nos salgo, creo que en 2018 hay la proyección de que para 2018 ya se haga un avión plenamente en México con insumos nacionales. Son tres preguntas creo que hay que poder dividir. Sí, pregunta bien. Tres preguntas que tenemos que ir poniendo en su perspectiva correcta. Primero, ¿en qué lugar ocupamos? Hay varios indicadores que nos pueden ayudar para entender la posición dependiendo de qué indicador decidamos utilizar. Si utilizamos el indicador de nivel de inversión, México ocupa el tercer lugar de destino de inversión en materia aeronáutica, que no es menor. Nuestro siguiente competidor es de la Unión Europea, el Reino Unido, y el primero es Estados Unidos, por supuesto. Entonces, México se convierte en un destino muy relevante para atraer nuevos proyectos. Tenemos una participación muy importante en partes y componentes. Como lo habíamos estado comentando anteriormente, la cercanía que hay, y digo, es una cercanía que hay que tomar con todas las consideraciones porque son sectores muy parecidos en algunos procesos, pero muy diferentes en las exigencias métricas y en las exigencias de tolerancias, que es un tema técnico que cada una de las piezas debe tener entre el sector automotriz y el sector aeronáutico. Hay que entender que hay ciertos vasos comunicantes técnicos, es decir, el capital humano nos ayuda para hacer ese trasvase, pero, por otro lado, cuando alguien entra al segmento de la industria aeronáutica se enfrenta con requisitos sumamente exigentes, no que no lo tengan los demás sectores, pero en estos el énfasis es mayor. Entonces, es una industria muy normada, es una industria que requiere muchas certificaciones, que era lo que también comentábamos, que se relacionaba con el capital humano anterior. Y, por otro lado, mucha exigencia en el saber hacer de las partes y componentes. Por eso, México en este momento es un buen jugador en la parte de componentes que pueden ser eléctricos, metalmecánicos. México es muy bueno produciendo arneses eléctricos, tiene una tradición anterior, y algunas empresas establecidas en México tienen programas de arneses que se vuelven globales. Esto quiere decir que son producidos en México la totalidad de los bienes que van a estar en todos y cada uno de los aviones de alguna línea o de algún modelo que va a estar volando por todo el mundo. Entonces, estos son unas de las ventajas y unos de los avances importantes, algunos de los avances que tenemos en México con relación a no solamente hacer una parte de, sino ya estar haciendo líneas completas de proveeduría que van a ser parte de todos los tipos de aviones particulares que vayan a estar volando. Y quisiera contestar la tercera pregunta que hacía, que si en el 2018 en México se estaría produciendo un avión con componentes mexicanos. ¿Y qué tipo de avión? No, bueno, es muy difícil contestar esta pregunta. Yo diría que 2018 no va a ser el año en el que México estaría produciendo un avión de esas características necesariamente, pero eso no significa que no vaya a hacerse en algún momento del tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Es una empresa, es una industria altamente global. Aún los aviones de manufactura de un origen específico no tienen partes y componentes totales de un solo país. Parte del gran ejemplo de lo que es una industria global y por consiguiente un concepto llamado cadenas globales de valor que está asociado en cómo el suministro de partes y componentes se organiza alrededor de determinadas industrias. Es la industria aeronáutica. Claro. Estamos hablando del concurso de muchos países y de muchas regiones que tienen que estar produciendo con una determinada especialidad para poder proveer una parte o un subcomponente de un bien. Entonces, para producir un componente específico podríamos estar hablando que los tornillos son producidos en México, la carcasa metálica en algún otro país y el tratamiento térmico que se le pudiera estar dando a esa pieza estar haciéndose en alguna otra parte muy distinta de donde se llevó a cabo la manufactura. Creo que es uno de los mejores ejemplos de globalidad y de industria global que podríamos tener. Yo creo que junto de la mano con la industria automotriz, la industria aeronáutica es un muy buen ejemplo de ello. Por tanto, hablar de una industria nacional en donde hubiera una integración vertical totalmente integrada es muy complicado pensarlo. Entonces, estamos hablando del concurso de muchas regiones, de muchas empresas y de muchos jugadores. Sí, sí, pero justamente donde entra esto del desarrollo de proveedores que se ha ido haciendo paulatinamente dentro de México. Exacto. Pero no alcanzas a hacer todas las partes y componentes que requieren una unidad. Exacto. Licenciada Verónica, me gustaría preguntarle por qué México se convierte en un país atractivo para esta industria y por qué, por ejemplo, Querétaro tuvo las atribuciones, siendo o no siendo un país fronterizo, ser el que canalice. ¿Qué características tiene este estado que se hizo competitivo y atractivo para la industria aeronáutica? Bueno, México se convierte y se ha convertido y creo que tenemos allí otras industrias para ejemplificar. La posición estratégica, creo que geográfica es el primer punto que yo tocaría de una manera muy, muy simple. Parece muy simple, pero México tiene una posición geográfica que le permite tener relación fronteriza con uno de los mercados más importantes y con uno de los productores de bienes y servicios más importantes. Por otro lado, tenemos relaciones comerciales de mucho tiempo ya con prácticamente toda la parte norte de América y Europa y con jugadores muy importantes de Asia. Entonces, tenemos una red muy importante de tratados de libre comercio que han demostrado ser un atractivo importante para la relación comercial y para la relación de inversión, en donde México es considerada una plataforma global de manufactura para actividades orientadas a la exportación, con mercados en donde tenemos relaciones comerciales muy bien establecidas, con mucha antelación y con una perspectiva de crecimiento. Creo que eso es un elemento importante que hay que resaltar. El tercer elemento creo también es nuestra experiencia en manufactura. O sea, no somos un país, México perdón, no es un país que tenga poca experiencia en el tema de manufactura metalmecánica, automotriz, en plásticos electrónico y eléctrico. Entonces, esta suma de elementos que se dan en otros sectores de repente se conjugan en un sector aparentemente más sofisticado, es muy sofisticado, pero no lo es más seguramente que otros en donde ya estábamos participando. Entonces, la experiencia en el tema de manufactura nos ayuda muchísimo. Quizá nuestro bono demográfico también se vuelve algo muy interesante, porque no solamente son las personas que en el día de hoy están ya en la industria, sino los que se podrían estar incorporando en los próximos años. De tal suerte que si hacemos de las políticas públicas un juego que juegue a favor del crecimiento industrial, tendríamos un perfil de personas jóvenes que han pasado por algún sistema educativo que les va a permitir ser pertinentes y tener muy buenas oportunidades de inserción en industrias de mayor valor agregado. Muy bien, pues interesante estas diferenciaciones que nos presenta. Vamos a hacer una pausa, regresamos ya a la última parte del programa con las conclusiones. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando la industria aeronáutica en México y les cedo la palabra a Verónica. Verónica, platícanos. ¿Qué has visto? ¿Qué análisis? ¿Qué conclusiones? A mí me ha parecido muy interesante todo lo que nos está platicando aquí Verónica. Y me surge nada más una duda, una inquietud más bien en el sentido de... Estamos hablando justamente de cómo se ha ido corriendo geográficamente la ubicación. Y nos explicabas muy bien con todo detalle cómo esto empezó en los estados fronterizos. Se ha ido bajando hacia la zona del Bajío. Querétaro es un clúster muy importante. Mi pregunta y mi inquietud es en el siguiente sentido. Una de las políticas de la presente administración es la llamada Zonas Económicas Especiales, precisamente para poder incorporar a la parte sur sureste del país que registra un mayor atraso económico, social y demás. Entonces, digamos, como subirlo justamente al mismo ritmo de crecimiento que tiene el centro y norte del país. ¿Hay alguna... vislumbran, digamos, en la Secretaría de Economía, alguna posibilidad de que este tipo de desarrollo de capital humano, de desarrollo de proveedurías, etc., pudiera de alguna manera insertarse en estas zonas que están más desfavorecidas y que geográficamente nos quedan un poco más abajo de donde están situadas ahora las empresas? Sí, por supuesto. Para otros sectores hay algunos buenos ejemplos de actividades de manufactura que pueden y que se han establecido en zonas diferentes a las del centro y a las del norte del país. Estoy hablando de manufacturas de carácter más ligero y lo, entre comillas, con todas las salvedades del caso, en donde no es que se demanden menores requerimientos, sino que son menos complejos los procesos, de tal suerte que pueden ser establecidos en zonas que tengan menos tradición industrial, por decirlo de esa manera. Creemos que hay actividades del sector aeronáutico que podrían migrar a la zona sur-sureste del país, pero hay que tener algunos cuidados, digamos, o requisitos previos que deberíamos estar cumpliendo. Primero, estar seguros de que la orientación y la formación del capital humano es la adecuada. Segundo, que existe una infraestructura de conectividad y de logística necesaria porque son operaciones que demandan una gran cantidad de precisión y de servicios para poder establecer sus canales de comercio y de comunicación. También estamos hablando de que son empresas globales, que son empresas, muchas de ellas, que demandan grandes servicios de transporte y de servicios de comercio exterior. Entonces, necesitaríamos estar seguros de que el entorno en el que se van a desarrollar es el entorno adecuado, o el entorno semejante que fue el que dio origen a otras empresas en otras partes del país. La industria aeronáutica ha llevado la dinámica del resto de la economía. Según se puede apreciar, la parte del automotriz más o menos empata con la aeronáutica. Y hay 18 estados, según el reporte de la Secretaría de Economía, que participan ya en la manufactura de insumos para esta industria. ¿Más o menos cuántos empleos tiene actualmente? Porque hablan de 45 mil y la pretensión es llegar a 110 mil en cosa de dos años. ¿Cómo se haría este desarrollo para alcanzar esa meta? Todos los años hacemos de manera conjunta, tanto la industria como la Secretaría de Economía, un censo de las empresas que están establecidas en México, con los datos lógicos que se les preguntan, el número de empleados, las actividades a las que se refieren, etc. Tenemos por allí datos recientes de estar superando los 50 mil empleos en este sector en el 2015. Es la última información del 2015. Estamos haciendo el sondeo del 2016. Y al mismo tiempo estamos revisando las metas que seguramente debieron ser consultadas en un documento llamado ProAéreo, que fue el mapa de ruta, por decirlo así, del crecimiento del sector tanto para la industria como para los diferentes niveles de gobierno que participamos en el impulso de ella. Entonces, este año estamos haciendo una revisión de estas metas porque nos hemos encontrado que probablemente las metas eran para el 2020 más que para el 2018. Y están discutiéndose el día de hoy, y precisamente creo que es muy válido, si deberíamos de estar considerando nuevos ciclos. Porque existen nuevos proyectos que se están estableciendo en México que van a tener un ciclo más amplio. Hay que entender que el sector aeronáutico es uno de los sectores que tiene el mayor ciclo de producción. Podemos estar hablando de que la vida útil de uno de los bienes aeronáuticos puede llegar hasta los 30 años. De tal suerte que si hay proyectos que están iniciando el día de hoy, perdón, en estos años, estaríamos hablando de que para los siguientes 20 años tendríamos que estar observando una curva de crecimiento importante y de estabilización. Entonces, estas metas, algunos de estos proyectos han llegado a México y estas metas podrían estarse corrigiendo, no necesariamente para el 2020, sino para el 2024, que es donde podríamos estar viendo el punto más alto de madurez de algunos de ellos. Entonces, si esperamos que el crecimiento sea consistente, está creciendo a tasas superiores al 16% anual en los últimos años, tanto de exportaciones como de valor agregado. Y esto es bastante importante dentro del sector. Entonces, creemos que vamos a tener, primero, una modificación de nuestras metas de corto plazo, porque estas se tienen que ir corrigiendo. Esto es un documento que se fue hecho en el 2010, de tal suerte que vale la pena corregirlo o revisarlo el día, en estos días. En breve lo estaremos publicando desde la Secretaría de Economía. Y, por otro lado, hay que considerar nuevos proyectos que en su momento no estaban en la ecuación. Entonces, si esperamos un crecimiento importante, en este momento no podría decirle si es en el 2020 o en el 2024 que podríamos estar alcanzando, duplicando la cantidad de empleos. Pero creemos que es todo el sentido, porque la oportunidad del mercado fuera de México es muy grande, tanto de aviones ordenados como de aviones por entrega. Perfecto. Pues tenemos un minuto y medio. Una pregunta brevísima para que concluyamos este programa. No, me parece muy interesante y ojalá que se cumplan esas metas. Sin duda, yo creo que, como lo decías hace rato, tanto la parte automotriz como la parte aeronáutica son casos de éxito, en los que da gusto que podamos de alguna manera completar todo el ciclo y rendir frutos importantes. El tema de México, como partícipe en acuerdos de comercio internacional, es muy importante. Está pendiente la aprobación del TPP, pero supongo que eso también nos abre otra ventana y ojalá que se dé en el futuro cercano. Claro. Pepe. Bueno, pues qué bueno que esté mejorando el panorama para bien. Sí, para bien. Ahora, si ahorita participa la industria con 0.7% del PIB, ¿hay perspectivas para que sea mayor la participación? Sí, por supuesto. La idea es, una de las metas es que crezca este número por encima del 1.5%. Por otro lado, que el valor del contenido, el porcentaje del contenido agregado localmente sea superior también. En este momento es un contenido bajo. Queremos llegar al 50% de este valor, de tal suerte que esto va a significar para todos nosotros un reto mayor en la incorporación de nuevos proveedores, que en este momento, como decíamos, debido a que el ciclo es muy grande de negocio, hay ciertas barreras naturales que hacen muy difícil que jueguen nuevos proveedores. De tal suerte que a eso deberíamos estar apostando nuestros esfuerzos y haciendo que el crecimiento vía proveeduría local se diera dentro de la industria. Bueno, pues ahí está un tema muy oportuno, muy interesante, sin duda alguna, la industria aeronáutica de nuestro país, que se está desarrollando, como bien lo comenta. Y le agradecemos, licenciada Verónica Orendain de Los Santos, directora general de Industria, Pesadas y Alta Tecnología de la Secretaría de Economía. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias, Verónica Ortiz. Gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias, Pepe, por estar con nosotros. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche de domingo, que sigan disfrutando su fin de semana. Éxito en esta semana que inicia. Gracias. Gracias.